Desde este departamento se realiza el monitoreo en la provincia de Granma del Pesquisador Virtual, aplicación diseñada para copiar información sobre el estado de salud de los habitantes. Esta herramienta virtual sirve como complemento del proceso de pesquisa activa que realiza el sistema de salud cubano en el marco del enfrentamiento epidemiológico de la COVID-19. Se hace un cierre de 24 horas del día anterior, desde las 00 horas hasta las 23.59 del día anterior, y es un parte que se emite a las 8 de la mañana. Se dan todos los valores numéricos, o sea, cuantitativos de las cantidades por cada uno de los indicadores que se miden o se preguntan en esta encuesta. Eso nos da entonces el total de personas autopesquizadas en la provincia y a la vez son una serie de resúmenes estadísticos que nos permiten a nosotros saber cómo es el comportamiento de las autopesquisas por cada municipio. Especialistas de salud pública del territorio de conjunto con profesores de la Universidad de Ciencias Informáticas, así como docentes y estudiantes de la Universidad de Granma laboran en el procesamiento de los datos en la provincia. Más de 2.500 personas se han pesquisado hasta la fecha mediante esta aplicación en Granma, no obstante los especialistas insisten en la necesidad de hacer un uso responsable del pesquisador virtual. El objetivo se está cumpliendo aquí solamente es hacer un llamado a utilizar la aplicación con seriedad, porque muchas personas están introduciendo datos erróneos, o sea, datos falsos. Necesitamos que la población coja conciencia de esto y que por favor lo utilicen de verdad para lo que está diseñado, que es para autopesquizarse. El empleo consciente por parte de la población de este instrumento virtual permitirá consolidar una nueva vía para el trabajo preventivo de salud pública en el actual contexto sanitario que enfrenta el país. En Granma, Daria Léa Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.